Bienvenidos a la información. En los últimos cuatro días, las tormentas de polvo en varias ciudades de la provincia iraní de Sistambaluchestán han enviado al menos a mil personas a hospitales y centros médicos, según anunció Mahid Mohibi, director general de gestión de crisis de Sistambaluchestán. Del total de personas hospitalizadas, más de 600 personas y otras siguen recibiendo atención. Solo el domingo 25 de junio, 330 personas fueron hospitalizadas a causa del polvo, 57 de ellas aún bajo atención médica. Las tormentas de polvo transportan partículas finas de polvo y representan un riesgo alto para la salud, en particular para las personas con enfermedades cardíacas y respiratorias. El Centro de Alerta y Pronóstico Meteorológico de Sistambaluchestán advirtió que las personas deben evitar salir al aire libre debido al exceso de polvo en el aire y anunció que la tormenta de polvo en las partes norteñas de la provincia continuarían hasta el lunes 3 de julio con vientos que se estiman alcanzarán los 100 kilómetros por hora. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este video compártelo y déjanos un like.